La gente percibe que es bueno, es muy buen padre, es muy compañero, muy comprensivo. No es difícil, o sea, vos decís así, pero para alguien que está en esta profesión, encontrar una persona que te acompañe, que te entienda, que pueda... Que no estés celoso de tu éxito, porque vos te acompañó en las buenas y en las malas. Más en las malas que en las buenas. En los momentos difíciles creo que para mí ese cambio. Él estaba ahí soportándote y soportando de ayudarte, de contención. Hubo situaciones que... Y en momentos que fueron difíciles, como por ahí cuando encaré la etapa de vedette, que hasta mi familia, mamá, papá, se habían puesto como en desacuerdo, no les gustaba. Entonces es muy difícil cuando ves que como que todo el equipo, que nosotros somos un gran equipo, la familia rosa y calabró con todos los que vienen antes, ¿no? Claro. Entonces cuando por ahí ves esas cosas desde mi papá o mi suegra, mi mamá. La mamá coca dentro de todo era la más abierta. Era la más moderna. El grupeto. Pero bueno, él sabía que a mí me ponía feliz, ellos también. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina